¿Qué pasa con el personal de la comisaría Cuarta? El personal de la comisaría Cuarta acude al lugar y en el trayecto se cruza con el vehículo involucrado que era un Fiat 500 y proceden a la detención. En el vehículo ya se encontraban dos personas y dos ya se habían bajado y se habían escondido en inmediaciones. Uno de ellos alcanza a tomar un taxi en una parada cercana donde fueron demorados y en el trayecto el taxista se da cuenta que algo raro pasaba, detiene la marcha justo frente a donde estaba interviniendo el personal policial, lo hacen descender al muchacho y casualmente tenía una pistola 9 milímetros en la cintura. Habría tenido un problema en el centro, en un local comercial del centro y bueno, las personas del vehículo Gol habían acudido a pedir explicaciones de por qué habían agredido a un joven y ahí se produce toda la persecución y la balacera esta que ocurre cerca del shopping. El saldo fue de cuatro personas detenidas, un arma calibre 9 milímetro con numeración limada secuestrada, después dos vehículos secuestrados en el que circulaban los cuatro detenidos que va a ser requisado para recuperar algunos elementos que supuestamente sustrajeron de adentro del vehículo Gol. A raíz del incidente que ocurrió hace unos días atrás, hemos intensificado la parte de controles en ese sector, se administró mayor recurso humano y de manera conjunta con la administración de la cooperativa eléctrica se pudo lograr que el día sábado, casi toda la mañana, se realizó el tendido de nuevas luminarias LED y se cambió de toda la cuadra de lo que es desde la subcomisaría hasta todo el acceso del barrio Guayra con ese tipo de luminarias.